Compañeras y compañeros legisladores, hoy en día otro de los graves problemas, además de la inseguridad tan lamentable que vive nuestro país y que está lastimando y está afectando, es sin duda alguna la lamentable corrupción, la cual representa una amenaza para la gobernanza, puesto que ésta obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo, socava la confianza pública, la legitimidad y la transparencia y es un serio impedimento para la consolidación de un Estado de Derecho. De acuerdo con datos del Inegi, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a las y los mexicanos. En promedio, cada persona que es víctima de corrupción tiene que desembolsar 3 mil 822 pesos, los cuales pudieran ocupar para solventar otros gastos que coadyuven a su bienestar y desde luego el de sus familias. La corrupción en nuestro país no sólo representa un grave costo para el Estado de Derecho, sino también para el tema económico, pues las y los mexicanos pagamos por causa de la corrupción sólo en el año 2019, poco más de 12 mil millones 769 mil pesos, 64.1% más que en el año 2017. Asimismo, el Inegi indica que en los últimos años, lejos de disminuir la corrupción, ésta sigue aumentando, pues la prevalencia de corrupción de personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos y que fueron víctimas de corrupción pasó de un 12.1% en el año 2013 a 15.7% en el año 2020. Los servidores públicos en los que en un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relaciona con la policía y determina un 52%, con el acceso a la justicia un 35% y con la prohibición de servicios públicos básicos un 30%. Por otra parte, la corrupción que prevalece en nuestro país trae consigo que México, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción llevado a cabo en el año 2021, publicado por Transparencia Internacional, se sitúe como el país más corrupto y el peor evaluado entre los integrantes de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, al ubicarse en la posición 38 de 38 países que la integran. Aunado al anterior, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad indica que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, sólo en el año 2018, al menos 52 mil millones de pesos de dinero público presentó algún tipo de irregularidad en su ejercicio, ya sea porque no llegó a su destino o porque no estuvo debidamente justificado, donde en la mayor parte de los casos indica que será aclarado el destino de los recursos ni se recuperarán estos fondos. Ante este contexto, resulta necesario promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de una manera más eficaz y eficiente la corrupción, estableciendo acciones que garanticen que los servidores públicos no incurran en actos de corrupción y sancionando de una forma ejemplar aquellas personas que abusan de la función pública, no importando el tiempo en que hayan cometido dichos actos ilícitos. En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer que los delitos por hechos de corrupción sean imprescriptibles y deban ser sancionados sin importar el transcurso del tiempo. Asimismo, la presente propuesta plantea establecer la inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a quienes incurran en delitos relacionados con actos de corrupción, ello a fin de combatir la corrupción y cerrarle la puerta a la impunidad. Cabe señalar que los países países como Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, entre otros, establecen dentro de sus legislaciones correspondientes la no prescripción de los delitos relacionados en actos de corrupción cuando estos fuesen considerados graves. Concluya, diputado. Concluyo enseguida, presidenta. Por ello, es tan importante que desde el grupo del Partido Acción Nacional combatamos a la corrupción que debe de ser una lucha constante a fin de lograr el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas y un verdadero Estado democrático de derecho. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias.